Es un ataque al género porque se está violando a las mujeres y allá es una situación totalmente distinta a lo que se da en Durango. Lo que en todos los estudios del delito de violación generalmente se da en un 60% por parte de familia cercana o amigos cercanos a la víctima, el papá, el padrastro, el hermano, el tío, el abuelito, o sea, personas muy cercanas y en La Laguna es algo totalmente distinto. Es un violador serial y bueno, serán imitadores porque yo he visto que detienen a algunos, sin embargo, no hace un mes que hubo una violación a una estudiante de un colegio de bachilleros, otro a una estudiante de la escuela de medicina, o sea, sigue el asunto, o sea, no se ha hecho evidente que hayan detenido a este violador serial o hay varios. Sin embargo, es una situación que en La Laguna está grave y en una de las ocasiones que yo estuve allá, las periodistas, las mujeres periodistas, que hay varias mujeres que trabajan allá, así como ustedes aquí también veo que son bastantes, ellas mismas traían chicharras, o sea, yo no conocía las chicharras, ahí las conocí, entonces ellas pues tienen miedo, o sea, porque es una situación totalmente distinta. O sea, tampoco se está dando en las colonias populares, sino en las, como clase media, o cerca de las escuelas, o sea, es una situación totalmente distinta a lo que normalmente ocurre. Bueno, ha sido desafortunada porque hubo dos declaraciones que las laguneras estaban muy molestas por dos declaraciones que dio, una de ellas que pues la alerta de género no porque las mujeres nos íbamos a poner psicóticas, y otra que si las mujeres andan armadas con sus chicharras y sus gases, que si lastiman a los violadores las van a meter a la cárcel.